La coordinadora general de la intendencia dijo que el gobierno departamental apuesta a los eventos como forma de incentivar el turismo de la región. Una turbonada afectó a varios colores de la zona de Colonia Timote, próximo a Monte Coral, en el departamento de Florida. Diego Carvallo, junto al grupo de atletas, se prepara para la Maratón de Punta del Este. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G. Hola amigos, gusto saludarlos desde Sarandí del Sí, donde se origina esta señal para internet con las noticias de la región. Volvemos a hablar de lo que fue la fiesta aniversario de Sarandí del Sí, este evento que se efectúa año tras año en el Parque Regules. Se llamó la atención la no presencia del Intendente Pidalín a esta fiesta. Lo hizo en representación del gobierno departamental la coordinadora general. Dijo que Durazno apuesta a este tipo de eventos como forma de incentivar el turismo de la región. Sí, estamos aquí acompañando en estos 142 años de Sarandí del Chico, con mucho calor. Te digo que vos estás de busito, pero yo estoy transpirando. La verdad que buenísimo, se ha arrimado mucho público. Y bueno, y esperando un poco lo que va a ser la actuación de Lucas acá sobre el escenario. Y sin lugar a dudas es un número que trae mucha gente. Sí, sí, en todo el departamento de Durazno, digo, hemos tenido la oportunidad de tener a Lucas desde el Festival de Folclore de Durazno. Lo tuvimos en Carlos Reiles y la verdad que sí, Lucas convoca mucho público. Es uno de los artistas que hoy en día, uruguayo, convoca muchísimo público. ¿Cómo se evalúa este año que culmina el 2017 en cuanto a eventos se refiere? Para mí fue un año espectacular, desde Coordinación General, desde la oficina de eventos. Y bueno, y con todos los eventos que se hicieron en el interior también del departamento. Tuvimos Blanquillo, La Paloma, Carlos Treiles, San Jorge, Cerro Chato, digo, en todos lados. En Centenario ayer estuvimos en la inauguración de lo que era el Parador, donde estuvo Martín Segovia un rato también. Así que espectacular. Y después lo que fue el Durazno Rock, que fue como, bueno, el broche de oro de lo que son los eventos en la ciudad de Durazno. Y bueno, y ahora acá en San Andrés del Chico, el muchísimo público. Y la verdad que es muy, muy positivo, digo, creo que la Intendencia de Durazno ha apostado mucho a los eventos. Comentaba hace un ratito que para nosotros son muy importantes en cuanto al turismo, ¿verdad? Digo, Durazno en sí, digo, tiene muy poca playa, a no ser el río allí. Digo, que todos los duraznenses vamos y disfrutamos. Pero está bueno por el lado de los eventos atraer gente de la región, gente de todo el país. Para que todos los comercios durazneses, ya sean hoteles, restaurantes, el almacén, digo, pueda trabajar. Y eso me parece que está buenísimo. Vamos, vamos. No me dejes, corazón, por esta noche, que mañana ya habrá tiempo para el avión. No me dejes, corazón, por esta noche, que mañana ya habrá tiempo para el adiós. Que mañana ya habrá tiempo para decirnos adiós. Muchas gracias. ¡Feliz año nuevo! Transitamos juntos otro año de dedicación, esfuerzo, superación. Otro año siendo la farmacia de tu confianza. Ropiel, la mayor experiencia a tu servicio. Teléfono 4367 9780. Agrograsland, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland, agrograsland, zarandí del G, trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en óptica zarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica zarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367 9039. Una fuerte turunada se abatió en Colonia Timote, el 31 a la tarde. Allí hay varios productores, pequeños productores rurales que se dedican a la lechería. Bueno, la lluvia, el viento y las piedras hicieron destrozos de entidad, prácticamente dejando en una situación muy complicada a estos trabajadores del medio rural. Las fotos aportadas precisamente por vecinos de la zona dan cuenta de la entidad de los destrozos. ¡Gracias! Ahora Nissan y Renault, hasta en 60 cuotas y por el total del valor del vehículo. Solo con tu cédula y recibo de sueldo, nosotros te tramitamos el crédito. Y Casuriaga Automóviles, Berrocas y Petrini, teléfono 4367 8988. Atención Sarandí del G, reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, super gas, lubricantes, gomería, lavadero, mini markets. Las 24 horas, estación ANCAP en Sarandí del G, se renovó para darte el mejor servicio. Todos los 6 de enero se corre la tradicional 10K de Punta del Este, la San Fernando, que une el principal balneario esteño con su capital. Frente a la Intendencia Departamental de Maldonado será la llegada de esta maratón. Se larga a partir de las 21 horas de la parada 16 y medio de La Manza. Allí, ese recorrido será efectuado también por varios atletas de Sarandí del G. Uno es Diego Carballo, un joven valor de nuestra ciudad, que se está entrenando precisamente para esta dura competencia. Estoy preparado para una 10K en la San Fernando, Punta del Este. ¿Cuándo se estaría compitiendo? Ahora el 6. ¿El 6 de enero ahora? El 6 de enero, ahora este fin de semana. ¿Cuándo comenzaste con el atletismo? Empecé hace tiempo ya, en el 2010 más o menos fue que empecé. Y bueno, en el 2012, ahí ya dejé un año más o menos, un año y medio, y arranqué en el 2016. ¿En qué te has presentado, qué competencias has participado? Guau, Flores, Florida, Atlántida, Piriápolis también. En el 2016 fui también al San Fernando, de vuelta, y no me acuerdo de muchas, pero... ¿Cuáles son las más bravas? ¿La San Fernando o la de Piriápolis? Y son las dos. Son las dos, sí, son las dos muy bravas. Son para los de alto nivel, los elite. ¿Y el tema de la subida y las bajadas, por ejemplo, de Piriápolis o la San Fernando? ¿Cuál de las dos rutas, vamos a decir, es más fácil? Y para mirar a San Fernando es mucho, es un circuito lindo, es para disfrutar. ¿Van más corredores de acá a Sarandí y allí? Sí, sí, el grupo Atleta va a ser 17 más o menos, sí, 17. ¿Que van a estar compitiendo ahora en el San Fernando? Sí, vamos a estar en el San Fernando, el grupo Atleta de Sarandí y allí. Bien, bien, amigos, si la noticia así lo requiere, estamos informando en cualquier momento, sino mañana, bien tempranito, exclusivamente a través de las redes sociales. Hasta mañana, ha sido un gusto como siempre. Presento, Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.